Bueno, vamos a dar continuidad en el programa con la conferencia de Cristian voy a leer rápidamente el título, ya le doy la palabra la conferencia de apertura, la marcamos a esta hora porque si no era muy temprano, ya con dos debates encima Cristian nos va a dar una conferencia de estructura y causalidad de las transformaciones clínico-políticas Bueno, muchas gracias Cristian por estar aquí, adelante Hola Guillermo, placer, alegría estar acá Voy a hacer una conferencia más ligada a nuestro contexto de investigación y las discusiones que ya empezamos en las mesas anteriores Me gustaría muy aproximativamente distinguir dos modelos básicos para entender la transformación en psicoanálisis Un modelo que estaría conectado a noción histórica de estructura o sistema Vamos a acordarnos que Saussure no usaba la palabra estructura usaba la idea del sistema La lengua es un sistema de signos Un sistema donde los elementos no tienen valores por sí pero que indiferencia en relación a todos los otros Es un sistema donde la negación de un elemento es constitutiva para la significación de todo lo demás Los pensamientos sistémicos se espraya desde la Gestalt hasta las teorías cibernéticas informacionales Es una tendencia muy más amplia que el estructuralismo en el cual se formó Lacan Pero que él fue muy sensible a la idea de estructura En sus textos más tardíos vamos a lembrar que la idea de estructura no llega a Lacan directamente de Saussure Lacan lee Saussure después de leer Lévi-Strauss Lévi-Strauss apresenta la lingüística la importancia de la lingüística a Lacan como una especie de regla o de horizonte metodológico para un conjunto de ecuaciones de problemas que no estaban bien encaminados para Lacan hasta en los años 50 Estos problemas convergían para una especie de recuo de timidez lacaniana con el concepto de inconsciente Si ustedes van a bascular la idea de inconsciente en Lacan antes de 53, 54, cuando se da ese encontro con Lévi-Strauss van a encontrar diversas soluciones alternativas de Lacan a la idea de inconsciente Desde la crítica del inconsciente cogida junto a Politzer como un concepto metafísico, representacional, académico un concepto que no estaba a altura de una noción crítica de personalidad como Lacan se exige en la tesis de 1932 ¿Qué usaba Lacan antes de usar la noción de inconsciente? Empleaba la noción de complejo La noción de complejo viene de Jung, Freud y Mago es una otra versión de eso Era ampliamente empleada por Lacan en los textos de la década de 30, 40 Marquenlo que ese es un concepto fundamental y crítico de Lacan que va a aparecer en su texto de 46 sobre la causalidad psíquica Con la cuestión que Lacan tiene con el inconsciente él no puede operar como una instancia causal Representaciones cuando están asociadas en el lugar causal nos conducen a una concepción idealista o mentalista en psicología o en psiquiatría Lacan no quiere conceder a lo inconsciente esta función de inducción causal porque sabe que eso traería para él un compromiso metafísico sin vuelta, sin retorno Por tanto, se adhía la noción de inconsciente la enfrentación del concepto de inconsciente hasta la llegada de una noción de estructura que comienza con Lévi-Strauss y hace con que Lacan retroceda hasta asociar y entienda y proponga el retorno a Freud es una otra manera de entender el retorno a Freud con un retorno propio, lacaniano no solamente de introducción de nuevos elementos de nuevas lecturas una especie de refundación al psicoanálisis pero que un retorno a algo que estaba pasado en la lectura del programa lacaniano el retorno a Freud que se basa justamente en la idea del inconsciente estructurado como una lenguaje o sea, para aceptar radicalmente la importancia del inconsciente tenéis que aceptar la noción de estructura estructurado como una lenguaje esa es una noción muy interesante porque uno de los caminos que levan a recusar lo mentalismo freudiano asociado con la noción de inconsciente está basado justamente en la conflictiva epistemológica francesa que está muy claramente dividida entre dos programas que se entraman, que se oponen y que en esta historia es imposible pensar los conceptos de transformación lacan uno veneno de esta historia de esta epistemología fue mencionada acá en el comienzo de nuestras conversas cuando se habló de Canguilien pero que también de Bachelard también de Foucault todos esos que van a pensar la historia la ciencia como una historia la ciencia como expuesta a un inconsciente de sus propios conceptos y por tanto tenemos una teoría de causalidad que está siendo explorada que está siendo criticada por esa tendencia desde los textos seminales de un crítico del positivismo que influenció mucho a Lacan llamado Emil Meyerson Meyerson es un texto de 1907 llamado Identidad y Realidad era un químico polonés que se establece en Francia y se opone a la química de su época diciendo hay un problema en la base de los estudios metodológicos que es la simulación de la realidad cuando usted simula la realidad usted leva para tu simulación para tu contexto experimental la misma temporalidad que usted presume en tu objeto eso no se puede mantener eso es una contradicción eso es un paradoso hay entonces algo entre la realidad metodológica es la realidad tal cual ella está posta en el mundo esa fisura este hiato este elemento faltante dice Meyerson es un problema porque todo que nos tenemos entonces es una especie de ciencia sobre versiones edulcoradas modificadas de la realidad nos necesitamos de una ciencia más radical y esta ciencia más radical es llamada por Meyerson de ciencia de lo real es la primera acepción que tenemos que tener en mente de donde vienen los conceptos de donde la catedral la nación de real no fue solamente la cuestión de la psicosis o la pérdida de realidad en la psicosis o de los trabajos de Winnicott sobre la realidad pero que fue de una discusión cerrada sobre la idea de que la ciencia contemporánea la incurre en una especie de traición que la deja de lado un hiato una falta un gap que no es relanzado para los consumidores de esta misma ciencia vamos a nos lembrar acá del poema de 1931 29 publicado en 1931 llamado hecho por Lacan llamado Yatos Irracionales Yatos Irracionales con la primera versión era Pantaray Pantaray declaración axiomática del pensamiento de Heráclito todo pasa todo muda todo o sea la crítica de la identidad la crítica de la identidad presuposta para el ser en el tiempo eso está en la origen del concepto de real eso está en la origen del problema de causalidad para Lacan ¿por qué el inconsciente no puede ser simplemente un elemento causal? ¿por qué tiene que contar con una especie de gap de hiancia pero en la cual la causalidad puede estar basada? esa es una intuición primaria de Lacan que va a reaparecer en la respuesta que da a Miller en el seminario 11 ¿por qué el inconsciente no tiene una ontología? ¿por qué yo pienso porque es una ética? porque yo pienso en articular una estructura temporal que es la hiancia es la misma cosa es el retorno de una idea fundamental que el real es una especie de intervalo de gap dentro de la realidad y que eso precisa ser incluido como función causal para entender el inconsciente esa idea es más aguda es más importante aquí si lembramos que está siendo tematizada por Hegel en su ciencia de la lógica no es por otro motivo que en los seminarios 21 22 Lacan va a decir hay sí una ciencia de lo real y esta ciencia es la lógica o sea hay un tranzamiento que va formando la concepción lacaniana de causalidad este es el primero punto y de modo a evitar los problemas de los dualismos corpomente personalidad estructura y así se va pero que retornemos a nuestro problema que es como la cantería evolucrado desarrollado una teoría de la transformación ¿dónde está la teoría de la transformación en Lacan? una idea simple es advogar que eso está junto con la idea de estructura hablar en estructura como habla Lévi-Strauss en sus últimos textos es hablar en transformación no sé si saben él renuncia a la noción de estructura él dice la noción de estructura llama además la idea de que hay una especie de ser que coordina todas las cosas en 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 su depuración conceptual en el final de la obra de Lévi-Strauss él dice estructura es simplemente un conjunto ordenado de transformaciones cuáles que eres que quieran producir la estructura no tiene valencia ontológica la estructura es un conjunto ordenado de transformaciones eso se ve en los diversos entendimientos que Lacan tiene sobre la estructura por ejemplo cuando se puede discernir tres tipos de transformaciones las transformaciones ligadas a a a algébricas a las transformaciones algébricas las transformaciones ligadas que que Lévi-Strauss asoció con los sistemas de parentesco las transformaciones de orden o grupo de orden que Lacan asoció con el problema del totemismo y las transformaciones topológicas que Lacan asoció con la noción de mito por tanto cuando él dice la neurosis es un mito individual eso redefine todo el campo de la psicopatología psicanalítica no es una dolencia no es una personalidad no es una una más fe la neurosis es un mito que se transforma que pasa a condición de mito individual o sea esa es la transformación de base para pensar psicoanálisis lo mito como en origen histórica algo colectivo algo oral algo que está en una sociedad contra el Estado como dice Pierre Clastres para un mito individualizado de la modernidad un mito que está basado en el siglo XVI XVII que viene junto con la ciencia moderna y que pierde su función de articulación vincularia en las relaciones humanas por tanto la cura de la neurosis es en cierta medida la colectivización de este mito la reintroducción de este mito que perde su función integrativa con otros mitos por tanto estamos a las vueltas con una definición de transformación que eminentemente es ético-política ¿por qué? porque está por detrás de eso cómo se puede revertir cómo se puede elevar a cabo de forma radical una crítica del individuo vea esa idea una idea que está emparellando entonces Lacan con muchos pensadores críticos él está basada él nos reenvía a una crítica de aquello que está en el fundamento sociológico del individuo que es su identidad o sea si hay una introducción conceptual hecha por Lacan en relación al psicoanálisis esa introducción no es la noción de inconsciente que como estamos estoy tentando mostrarles viene cuando se entiende lo inconsciente como un sistema de transformaciones de transformaciones significantes de transformaciones que tienen una lógica condicionaria la novedad no es esa la novedad está en la introducción del concepto de sujeto como crítica del individuo como crítica de la de la idea de que hay algo en el interior del individuo que es idéntico y que podría funcionar como una especie de esencia de sí eso o que marca o segundo paso y por eso por eso organizo mi conferencia en torno de dos modalidades de entendimiento sobre la transformación una modalidad ligada a las estructuras como se pasa de una estructura a otra como se converte por ejemplo una estructura topológica en una estructura algébrica como se pasa de una estructura de orden para una estructura topológica eso acá nos lleva a un problema porque ese era el horizonte de formalización de los dos grandes programas matemáticos de fines del século XIX el programa de Félix Klein representado por lo ya conocido como el programa de Erlangen y el programa de Poincaré asumido por los burbachianos que era transformar toda la matemática en una unidad de pensamiento la estrategia alemana basada en el formalismo es distinta a la estrategia de los burbachianos porque para ellos se trataría de describir tres estructuras fundamentales que cubrirían todo el campo de la matemática teoría de los números teoría de los complejos teoría geometría álgebra teoría de cálculo problema que tenemos este proyecto un proyecto muy muy vultoso hecho por jóvenes matemáticos entre ellos André Valle que fue el sujeto que dio la solución del problema del parentesco Murgín para Levi-Strauss e introdució en la antropología el método lógico cuando él dice este sistema de parentesco no se puede pensar con la lógica más simple tiene que recorrer a los grafos la idea de grafos viene de Levi-Strauss para Lacan está claro viene en el contexto André Valle era un burbachiano estaba envuelto en la idea de que las tres estructuras serían conmensurables perfectamente conmensurables todo que usted puede hacer con la topología tiene que poder hacer con los grupos esta idea es falsa esa idea fue mostrada como un equívoco no se puede hacer eso no hay una conmensurabilidad perfecta de las tres grandes estructuras eso tiene implicación la casa de la contra de eso al final de su obra se da cuenta de que hay un problema con su teoría de las transformaciones pero que decía que la teoría de las transformaciones está ligada de un lado a la estructura y de otro lado a la radicalización de la teoría de la causalidad esta teoría de la causalidad tiene origen en la dialética esta teoría de la causalidad explica esta postrada de afirmaciones muy simples de leer y de aplicar clínicamente pero que pergunto a ustedes de dónde viene esa idea de que aquello que no se escribe en lo simbólico retorne en lo real dónde dónde está eso en Freud dónde está la noción de real oposta simbólica imaginario en Freud eso no es una creación psicoanalítica esos no son conceptos psicoanalíticos son conceptos de la dialética son conceptos de la ciencia de la lógica y que por tanto están siendo movilizados por Lacan para nos presentar un nuevo tipo no solamente de epistemología no solamente de cómo formalizamos procesos antropológicos como parentesco como totemismo pero que cómo enfrentamos el problema legado por Maelson sobre el hiato en lo real en lo real como un hiato tenemos que pensar la experiencia de sustancia si quieren la experiencia de la esencia si ustedes quieren como no idéntica así esa es una idea que estaba justamente en Heráclito la idea que inspira absolutamente Hegel la idea que está en el poemas pantarrayos y actos irracionales de Lacan y también por tanto está lanzada aquí la clave fundamental de un segundo tipo de entendimiento para la transformación ahora vamos a analizar más de perto algunos enunciados una tesis lacaniana que nos pasan desapercibidas cuando no estamos procurando exactamente cómo se promueven las transformaciones y quedarían los elementos básicos para pensar qué sería una teoría de transformación en psicoanálisis el texto de 36 revista 49 estadio de espejo a una definición axiomática repetida muy fuerte de qué viene a ser una identificación debemos comprender los estadios de espejo como una de identificación o sea no solamente un tipo de relación con la imagen pero que el conjunto de la experiencia el conjunto de perceber la imagen como otro perceber la imagen como algo que es ilusivo perceber y realizar el valor simbólico de esta ilusión o sea la clave del estallo del espejo la realización da dimensión simbólica de la imagen vean ahí la idea de realización real realidad está ahí y como definen acá este proceso él dice una identificación es una transformación que opera en el sujeto cuando él asume una imagen está acá el concepto de transformación una identificación es una transformación vean eso es totalmente aveso al uso cotidiano uso masivo la idea de identidad en políticas de identidades cuando se piensa las identidades como trazos acumulados como trazos discernibles en alguien un sujeto un grupo o sea como cosas que alguien tiene o dejó de tener la definición la definición la caniana tiene una altísima valencia política al nos propor que una identificación es una transformación no es una sedimentación no es solamente una alienación claro que en segundo momento se establece una alienación una parálisis una interrupción de este proceso pero que hay transformaciones que se dan porque cuando alguien asume una imagen tenemos que hacer eso renovable para nuestra crítica que estamos en pauta acá a un neoliberalismo como un sistema inductor de identidades pero que no identidades transformativas identidades establecidas identidades dadas identidades nombres identidades que están como especie de núcleo capitalista esencial de cada uno de nosotros si queremos criticar eso precisamos entender los procesos de transformación que tiene que ver cuando alguien asume una imagen yo llamo la atención para la expresión asume porque eso va a estar en la teoría de la lenguaje viene Benveniste que define la fala como a manera como alguien asume la lengua que fala como alguien asume el portugués o portuñol esto que estoy un neolingua que estoy tentando con ustedes ahora hay una 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 énfasis por tanto que quiero traer para ustedes en esta idea un poco sartriana un poco contra lacaniana o quizás dialética de que es posible o no asumir imágenes es posible o no asumir significantes es posible o no asumir enunciaciones la idea de asunción me parece el embrión de toda la discusión sobre responsabilidad implicación culpa eso que está fervillante en otros debates contemporáneos ¿qué significa asumir? asumir es un capítulo es un caso particular de un verbo de una operación más importante para nosotros en la test crucial que es reconocer cuando alguien asume alguien reconoce ah soy yo tú es esto quieres aquello o sea nos tenemos en la máquina de transformación la teoría de la transformación basada en lo imaginario y vea no quiero descualificarla en nada pero que basada en la asunción de imágenes tenemos aquí una teoría de reconocimiento que es cómo podemos leer todo o releer todos los desarrollos psicoanalíticos en torno del narcisismo el narcisismo es una una experiencia de reconocimiento y si queremos entender la la nueva manera de producción de sujetos en neoliberalismo de manera a producir una crítica a su propia teoría de transformación tenemos que ofrecer algo más tenemos que mostrar cómo en la la gramática básica de reconocimiento en la uberización en la avaliación diagnóstica en las críticas a psicoterapia y a psicoanálisis está en curso un concepto de reconocimiento que es deficitario falso problemático insuficiente eso es claramente un programa simultáneamente clínico y político porque acá otra la cuestión para cosas que quedaron pendientes en nuestro debate a poco por ejemplo cuando hablamos de psicoanálisis como una experiencia de comunidad no de instituciones solamente especialmente cuando estamos en las propostas lacanianas especialmente cuando se considera que la disolvió todas las instituciones que perteneció o sea algo que está siendo tematizado entre la psicoanálisis como una comunidad y la psicoanálisis como un proceso que hay también de instituciones que tienen una relación radical con la imposibilidad de transportar uno en otro y otro en uno o sea a un real a un gap a un hiatus entre una cosa y otra que el neoliberalismo no quiere saber nada no quiere saber nada porque todo ese conjunto está englobado en una gramática más simple que de producción consumo es una gramática de circulación de bienes simbólicos donde o estás primera fase del neoliberalismo institucionalmente dominando las comunidades y segunda fase que estamos viviendo el terror el nombre del terror es posible denomearlo así que la lógica comunitaria se impone a lógica de instituciones por eso si estoy en la comunidad que está en el poder mis valores mis ideas van a imponer al ministro del ambiente o de la ciencia en Brasil porque basta eso la cuestión es que si comprendemos como un crítico de estas duas como un teórico del hiato entre esas dos cosas no podemos defender ni una posición relativista una posición que va a decir no porque la ciencia hay conflictos cognitivos hay lugar para cosas que no se pueden pensar hoy porque no podemos defender eso porque alguien va a decir ok entonces Jesús en la guayabera entonces acepta porque yo también tengo mi teoría creacionista y quiero ponerla como una teoría concorrente alternativa porque no yo simplemente porque usted tiene una crítica que dio ocasión para ustedes solamente no es un problema cuál es la posición contraria e inmediatamente equivocada no, no la ciencia la psicoanálisis tiene un método seguro que podemos convencer por uso estricto universal de la relación es interesante sí pero que no es la posición de la psicoanálisis psicoanálisis no es solamente expresión de la marca histórica del progreso de la relación la psicoanálisis es también la crítica de esta marcha histórica es también los discursos que apuntan para su insuficiencia interna no externa por tanto tenemos un problema de cómo queremos nos hacer reconocer como dice Ilana cómo queremos nos hacer reconocer cómo nos podemos no el espacio público cómo eso está siendo tal vez la parte más pujante de la psicoanálisis crítica hoy en Brasil que son las clínicas públicas psicoanálisis son un fato que corrompe o qué la lógica de que tenemos instituciones o comunidades no tenemos otra cosa tenemos experiencias experiencias de pequeños grupos que están haciendo algo que corrompen uno de los axiomas más claros de los neoliberalismos en lo cual estamos nos enganando que es todo lo que el Estado todo lo que es público pertenece al Estado el Estado tiene que regular eso eso tiene leyes estatales eso es importante porque el público es pose del Estado aquello que no es pose del Estado que queremos reducir y ampliar al mismo tiempo pertenece a qué a lógica de empresa todo el resto es empresa religión empresa educación empresa saber empresa solo tiene empresa empresa se quiere privado Estado se quiere público la crítica a la cañana y la psicoanálisis por otro motivo que no tiene nada que ver con la temática específica está diciendo esto está equivocado hay expresiones de deseo que no pertenecen que son públicas y que no pertenecen al Estado y hay formas de organización que son privadas y que no están en la estructura de empresa y eso que queremos decir cuando decimos hay una irritabilidad de la plática psicoanalítica en la cultura porque cuando hacemos psicoanálisis hacemos algo que es eso que tiene que ver con interés público que tiene que ver con interés privado pero que no es empresa y también no es Estado es otra cosa es una experiencia ética se quiere por tanto es muy decisivo en la teoría de la transformación contar con la crítica que está en la cuando oyamos para esta definición de transformación como asunción como reconocimiento como gramática de reconocimiento pensamos nosotros en la que acá hay un concepto de patológico que puede ser crítico pensamos que aquí hay políticas narrativas de sufrimiento que concorren porque para ser reconocidas para poder reconocer ciertas formas de sufrimiento que estas narrativas están excluidas de Estado están excluidas de lógica de empresa por eso defendemos introducimos la la idea de de narrativa más de la idea de nominación como está acá la idea de metáfora como inductora de síntomas pero que vea que acabé de decir la metáfora es una operación de lenguaje que tiene valor causal tiene valor de creación de sentido tiene valor de indución de síntomas llegamos así a una a una a un avance en nuestro entendimiento de transformatividad podemos pasar por tanto al segundo concepto de transformación que es aquello que aparece al final del seminario cuatro de las relaciones de objetos cuando Lacan lee el caso de pequeño Hans y habla e introduce una lógica de las transformaciones significantes que hay que permite releer toda la teoría de constitución del sujeto que hay Hans cuál es el problema el problema resulta de la posición del falo en el campo del otro o sea la posición del significante en el campo del otro y eso puede ser mutable eso puede ser alterable por operaciones de escuta de puntuación de subjetivación tenemos aquí un horizonte de transformación que explica que tiene una teoría explicativa de cómo se dan las transformaciones en el interior de una praxis llamada psicoanálisis Lacan definió la psicoanálisis como una praxis del tratamiento en el real pelo simbólico ese segundo momento que estamos hablando ¿qué es una praxis? una praxis es un concepto que viene la filosofía de la ética de los griegos que implica una no disociación entre medios y fines entre agente y otro del acto el concepto fundamental de praxis es el concepto del acto en su renovación moderna la noción de praxis tiene que ver con la transformación del concepto de concepto y aquí estoy lanzando una interpretación una lectura que sería posible para para debatirmos sobre cómo está el concepto de transformación en la lógica significante porque hay operaciones de mutación de traslación de permutación de sustitución hay muchas operaciones significantes pero que la cabra el precedente de decir que hay una operación curiosa que acontece cuando surge un significante en oposición simbólica al sujeto y que demanda del sujeto su inscripción en el campo del otro a partir del nombre del padre o sea esa es una injunción específica puede o no no acontecer algo que pone un sujeto o no significante en oposición simbólica vea tenemos ahí una palabra que tiene que ver con transformación transformación y oposición simbólica que acontece cuando cuando eso se da argumenta un desencadenamiento la psicosis se muestra nuevos síntomas son producidos pero que no son producidos de un modo metafórico donde aquello que es negado es simbólico reaparece real aquello que es negado es simbólico reaparece no simbólico pero que hay una una mutación de orden aquello que no está no se escribe no tiene lugar en simbólico reaparece no real es una otra teoría de causalidad vea como ellas están conjugadas están bien conjugadas que no percebemos que acá transformación acá causalidad ellas están sobrepostas pero que hay elementos significantes hay problemáticas significantes específicas que inducen esa pasaje el resto de la teoría lacaniana va a explorar eso los neologismos joy las oposiciones de alienación y separación todo eso nos conduce a un segundo entendimiento posible lo que viene a ser transformaciones en psicoanálisis hay un tercero hay un tercero que tiene que ver con justamente la idea inicial de que la psicoanálisis se volta para el análisis del mitos y eso está en seminario 4 análisis del mito de Pequeno Hans por eso un procedimiento antropológico aplicado a Pequeno Hans y lo que está la posto es que além de restituir una especie de experiencia colectiva al sujeto una experiencia que en el caso de Pequeno Hans le facultaría andar por la ciudad por eso reproduce el mapa de Viena época del tratamiento del caso de Pequeno Hans porque él interpreta el problema de Pequeno Hans como una imposibilidad de circular en la polis circular en la ciudad un problema con trenes con caballos caballos con carrozas todo eso es transformado en un sistema y que sistema es ese el sistema de circulación efectiva y real de las personas dentro del espacio simbólico llamado ciudad pero que la 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 cuestión aún no está posta la cuestión es qué se pasa cuando se restituye al individuo la capacidad de operar en ámbitos simbólicos en sistemas simbólicos más amplios porque eso sería la 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 síntesis en el problema cuanto más neurótico más cerrado en sistemas simbólicos específicos cuanto menos neurótico o psicótico más capaz de circular por sistemas simbólicos variables oponibles trasladables permutables y todas esas operaciones que son las operaciones de transformación lógico lingüísticas la cuestión es que acá avanza una tercera modalidad de transformación que tiene que ver con la disolución de los individuos disolución de la forma individuo eso va a aparecer explícitamente en su proposición sobre la estadística de 67 cuando él habla de la destitución subjetiva una cosa altamente problemática porque si usted pensa la destitución subjetiva como disolución de un individuo usted puede decir esto tiene cara de totalitarismo eso es exactamente lo que proponen los sistemas de dilución de los individuos en formas de masificación entonces ¿por qué después de la guerra por qué después de todo crítico que la ha inventado nos propone una transformación una transformación que sería final del tratamiento que sería un horizonte para donde vamos no solamente la travesía de imágenes de identificaciones como dice al final del seminario 11 pero que la destitución subjetiva pienso que esa teorización tiene que ver con aquello que no puede ser transformado eso es un desafío para nosotros porque ni todo puede ser transformado en la casa o que no puede ser transformado tiene un nombre es lo real lo real retorna siempre al mismo punto lo real no muda pero que puede mudar nuestra temporalización nuestra subjetivación nuestra nominación el tratamiento de lo real por lo simbólico la praxis o sea hay algo que es resistente a transformación hay algo que aproxima el real que se podría llamar el incurable que tiene que ver con lo que se hace con lo que se hace con eso que es incurable o que dice el neoliberalismo el incurable está por toda parte solo tiene que aceptarlo todo y más o que podría ofrecer la psicoanálisis en relación a eso no es la negación de lo incurable pero lo contrario es la reducción de lo incurable a forma individua y cuando eso acontece se tiene entonces un entendimiento posible razoable lo que sería la destitución subjetiva precisamos pensar las implicaciones políticas de un programa que tiene eso en su horizonte porque él fácilmente puede se confundir con su opuesto que sería entonces el último caso de transformaciones la última manera de pensar las transformaciones importantes aquí para nuestros propósitos que tiene que ver con lo desarrollo de Freud en su teoría que comienza con lo inconsciente con el deseo pasa por la descoberta del proceso narcísicos pero que en la década de 20 confrontase con un problema que es otro tipo de mutación de transformación que acontece en el sujeto pero no cuando él asume una imagen cuando él sobrepone un objeto a un ideal que acontece cuando esa situación se da dos condiciones una condición modelo para el amor para apasionamento segunda condición que es más problemática funcionamiento en masa funcionamiento con regresión cognitiva funcionamiento con belicosidad para los otros funcionamiento con retorno de rebajos de formas de afecto funcionamiento de alienación a un mestre e identificación a sus trazos fundamentales por ejemplo el bigode Hitler eso es una transformación es una transformación que precisamos pensar cómo las personas esa transformación fundamental que ganó las elecciones en Brasil no precisa de tanto neoliberalismo para explicar eso basta entender cómo sobadas circunstancias los individuos pasan a funcionar en estado de masa pero que no están en las calles están en computaderas están en smartphones es un estado es un estado de funcionamiento que las personas entran y salen y cuando las personas entran y salen tenemos ahí acá ok un modelo de transformación un modelo de transformación que incluso podemos ayudar a entender parte de cierta eficácia de algunos programas psicoterapéuticos entrase un funcionamiento identificatorio sí pero que más allá de identificatorio de masa y después sale de este funcionamiento y eso produce modificaciones importantes no sujeto o menos la fenomenología del individuo está puesto acá entonces o que podría ser un programa de renovación crítica para la psicoanálisis en relación a este neoliberalismo una crítica una nueva crítica de la psicología de las masas precisamos explicarlas del punto de vista de una teoría de la transformación no simplemente como algo que acontece la cultura por motivo político que hay pero que cuáles son las condiciones que exponen a alguien a funcionamiento de masa como alguien se torna un individuo rico para entrar en masa esa fue la cuestión que Adorno se colocó en psicología de masas y análisis de fascismo pero que es un otro fascismo que tenemos cuando estamos en lenguaje digital cuando estamos en trabajo neoliberal cuando estamos en nuevas formas de trabajar desechar y usar el lenguaje una nueva crítica una crítica que tiene que pensar más explícitamente los procesos de disolución de los individuos sin que sea la disolución en masa como alguien puede superar alterar transformar el fato de que hoy se sofre como individuo como un ninguén puede se quesar diciendo yo so a no ser algunos artistas yo sofro de más porque soy yo ya pensó que 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 problema que es ser una persona yo yo no quiero más eso quiero me libertar de esta forma de sofrer que tiene que ser compulsoriamente individualizada no hay no hay respuesta neoliberal para eso porque el neoliberalismo está basado en esa idea de que el sofrimiento es una especie de materia prima individualizada que tiene que ser vivido individualizadamente yo yo puedo sofrer juntos en el sentido de que nos identificamos nos partilamos nuestro capital de sofrimiento hacemos una empresa hacemos un colectivo pero que eso no es lo mismo que criticar la forma individual por la cual se sufre cuando Lacan habla de institución subjetiva él da como ejemplo la guerrilla apliquée de Jean Paulin y después la relación de Joyce con el síntoma inventa la idea del síntoma con TH está en juego esa idea particular y tercero punto tenemos que pensar qué significa la lógica de transformación significante hoy o qué significa cuáles son los procesos de no entré en esta parte los procesos de cálculo y de identificación entre el falo y el objeto A que es una operación ideológicamente sensible para todos que pensan la lógica del fantasma la ideología de fantasmática como Zizek y así por delante y finalmente precisamos de una renovación en nuestra teoría de reconocimiento para que podamos decir cuando alguien asume una imagen hay acá una transformación todo eso para poder decir qué tipo de transformación queremos para além de transformación básica para que todo continúe como siempre este eso gracias 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 Gracias.